¿Por qué, después de la tormenta, viene la calma? La vida son procesos de aprendizaje que añaden sabiduría. Lo que llamamos dolor o sufrimiento solo es otra visión del todo. Lo que llamamos frío, su opuesto es calor. La escasez es abundancia. Y el odio es amor. Pero lo importante es lo que elegimos hacer. Porque lo transformamos en su opuesto. Tenemos el poder de cambiarlo. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal y regálame un me gusta.